Bueno, enhorabuena por la organización de este evento. Ha sido una experiencia muy positiva. He visto que hay una gran calidad de ponentes, de participantes, y se ha involucrado, sobre todo, Global Asia en esta conferencia mundial. Aprovechando esta situación, me gustaría hacer una llamada a todas las compañías españolas que quieren invertir en China, que es el futuro, que intenten, de alguna manera, aprender primero sobre un poco la lengua y la cultura, y que a partir de entonces intenten conocer de lleno el sistema de trabajo, el sistema de la cultura, el protocolo, y también que intenten atraer a las empresas chinas para hacer una colaboración conjunta. ¿Bien? Es que yo, si hablo y me meto en más cosas, ya me parece que me voy a... No sé.